Dios les bendiga hermanas y hermanos, nuevamente estamos en la sección Leamos la Palabra, y hoy corresponde dar lectura al capítulo 24 de Génesis. La Palabra del Señor dice así, Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí, en esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en la que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor, Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor, Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiera, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde poseemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí, que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino, por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en la tierra ante Jehová. Y sacó el criado a lajas de plata y a lajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron, entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana y a su nodriza, y al criado de Abram y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. El criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Les invitamos a que sigan participando con nosotros en esta sección que se llama Leamos la Palabra. Dios les bendiga.